Terminó el ciclo de teatro independiente en La Máscara, tenemos aquí el compilado de los dos últimos sábados, así que compartimos el material y vemos de qué se trata. La Tamidad es una obra que salió ganadora del concurso de coproducciones el año pasado y un poco el proyecto empezó pensando en ese concurso. Nos juntamos queriendo hacer un texto de Mariano Moro y nos encontramos con Fraternidad que nos pareció muy interesante y de entrada nos dimos cuenta que podía enganchar perfectamente con un objetivo que teníamos que era esto de inspeccionar un poco en el transformismo. En la obra actúan Carlos Chiapero y Cristian Mengoni, que ellos son actores, no habían investigado ni trabajado en transformismo todavía y teníamos ganas de eso. Yo tenía ganas de empezar a dirigir, esta es mi primer puesta, digamos. Y bueno, el texto tenía todos los condimentos necesarios para que esta cuestión de que dos hombres de 30 años interpreten a dos mujeres de 50, se cargara de un montón de condimentos en relación a la potencia que le podían dar a esos personajes. Es una obra que surgió de un grupo de taller de teatro avanzados que yo coordino en Rosario y a partir de un trabajo de investigación sobre Jehov llegamos a esta producción. Es una familia que se reúne en Navidad en una casa de campo en las afueras de Moscú. Nosotros decimos que, bueno, Moscú puede ser cualquier ciudad, en realidad es como una gran metáfora. Más lo que tiene que ver es cuando se encuentran familias y suceden cosas entre las apariencias y todo lo demás que se esconde. Obviamente que esto está llevado a un extremo, pero hay personas que se sienten identificadas. La gente tiende a destruirse la vida en ciertas circunstancias. Creo que Jehov te diría que somos artífices de nuestros propios destinos. Hay una cosa que sí yo tomé que tiene que ver con lo que vos decís, que es unas frases en relación a Jehov que decía que en la vida real la gente no hace otra cosa que comer y mientras tanto se van construyendo sus destinos. Comer, decir tonterías, ir de acá para allá, tirar las cartas. Pero lo que dice él es que mientras sucede todo esto, va sucediendo la vida. Nosotros en la familia hace poco se casó con Astro, que es un médico. Para mí, no es mi policía. Hablamos.